Proclamación virtual y convicto a todos los desastralizados de la Parroquia de Asociación la regla y su soporte de un modo rito que la lea a nuestros queridos padres de la Parroquia Queremos darles a ustedes la bienvenida y que disfruten de este evento que hemos realizado con todo el cariño y amor para ustedes Bienvenidos y buenas noches Gracias a todos los padres que están aquí en esta noche tan especial Creo que el día de hoy vamos a soltar la cadena como algo ya me estaba diciendo que estamos caminando rectitos porque estamos sin la cadena Pero bueno, ahí vamos a disfrutar el día de hoy Disfrutemos de esta noche muy especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes A todas las chavitas del Ecuador Y le acompañamos con las palmas A ver, ¿dónde está esa gara para los hermanos Carión? Si no aplauden, no cantamos Así es que ya lo digo ¡María de los Ángeles! Señoras y señores, con ustedes en esta noche ¡Gerardo Morán! ¡El número uno es Gerardo Morán, el más querido! ¡Gerardo 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 Morán, el más querido! muy bien esta noche, que lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes a los padres darles las gracias por aceptar ese enorme reto de amarnos cuidarnos, protegernos y educarnos, por esa fortaleza que nos dan Padre símbolo de la comunidad de Pichanillas Felicitaciones al señor Eulocchio Jaramillo Muy bien Agradezco a los organizadores todos de la Asunción y que siga esto en adelante, que no desmayen Muchas gracias